¡Hola chicos! Oigan, pues nos han estado preguntando mucho sobre este pastel tendencia y de hecho creo que todos aquí en el staff teníamos como que muchas ganas de hacerlo, así que nos vamos a poner a hacer este pastel que es como de océano, que es como de mar, que es como marítimo, que es como este que vamos a tener por aquí, entonces creo que ya muchos lo han visto y creo que podríamos ponerle el nombre de, como dijimos, playístico o algo así. Bueno, vamos a ver como le ponemos por ahí, coméntenos abajo como quieren que le pongamos a este tipo de pastel mágico de mar, de todo, así que espero les guste mucho esto, recuerden que vamos a usar un pastel que previamente tenemos en nuestros videos, por aquí les vamos a dejar el link para que puedan checar como hacer el pastel de vainilla o de chocolate que ustedes prefieran hacer, la ganache que también recuerden que está en uno de nuestros videos y vamos a hacer la gelatina para que se vea transparente y super bonita para tus pasteles que están así muy en tendencia, así que vamos a empezar. Para iniciar vamos a necesitar nuestro molde de 16 centímetros como el que tenemos aquí, no Dani, no, creo que vas a necesitar un molde más grande, para poder pasar nuestra medida y tenerlos en algo en que basarnos, entonces yo aquí voy a necesitar un pastel de 14 centímetros, de nuestras recetas de pasteles que pueden ver aquí mismo en el canal, nuestro cuchillo de sierra y mi ganache para sellar nuestro corte de pan. Para empezar voy a empezar a hacer aquí un corte de pan que voy a cortar nada más, yo creo que como que haciendo un zig zag, está bien frío nuestro pan. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya después de mucho recorte y todo ya ahora sí quedó nuestra roca o nuestra isla, por ahí ya tengo en forma porque ahora vamos a hacerla como de bobe esponja, entonces ya decidimos que va a tener identidad nuestro pastel de bobe esponja, así que ahorita lo van a ver al final y lo vamos a cubrir también, ya lo llevamos a enfriar con el ganache para que esté bien firme y lo vamos a cubrir con nuestra choco plastilina. En este caso yo utilicé esta choco clay de cherry and cake que la pueden conseguir también en las tiendas de preparadora gastronómica o en cualquier tienda de materias primas de repostería o hacerla, también la pueden hacer ustedes. Y aquí lo único que voy a hacer es extender, aplicarla y ahora sí nos vamos a ir a la parte de la gelatina. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí con nuestro molde de 18 centímetros redondo voy a usar dos acetatos de tamaño oficio, ¿sí? para completar mi círculo y lo que voy a hacer aquí es acomodarlos. Entonces les quitan estas protecciones que trae como de papel bond o papel china, no sé qué sea y vamos a ponerle aquí uno y el otro pegaditos para que nuestra gelatina pueda quedar más alta por la isla y los vamos a acomodar y los voy a pegar con cinta en las orillas. Y además le vamos a poner un toquecito de aceite en aerosol tantito para que no se pegue nada como el estilo para que podamos despegar rápido y sin batallar. Así que vamos a formar esta para dejar lista nuestra base para decorar y empezar con la gelatina. Pues ahora sí vamos a la parte interesante que es la parte de la gelatina. Y aquí es súper importante que la verdad sí chequen que tenga muy buen sabor la gelatina porque a veces pasa que sí hacemos gelatinas hermosas y todo como también pasa con los pasteles, pero como que no tienen excelente sabor. Entonces aquí el chiste es que también tengan un sabor muy rico. Así que les voy a dar una receta que creo que les va a súper funcionar y lleva nada más lo que es un litro de agua, 200 gramos de azúcar refinada, tiene que ser azúcar blanca para que sea más cristalina. Vamos a necesitar media cucharadita de ácido cítrico, una cucharadita o dos de esencia, depende de qué tan fuerte te guste el sabor. Y por supuesto nuestra grenetina que es bien importante que sí sea una buena grenetina de 290-300 blom. Entre más cristalina la consigan mejor, si no en este caso, pues por ejemplo estoy utilizando la de Dayman de 290-300 blom que queda perfecto o plum, que queda muy buen. Y van a agregar ustedes lo que son seis cucharadas de grenetina. Pueden hacer esta receta a la mitad si van a hacer menos gelatina, pero en este caso yo sí voy a usar como que bastantita para que quede como que pues más alta. Entonces ahora sí pues vamos a hacer nuestra receta. Pues ahora sí lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina que es bien importante este paso y para esto voy a tomar una taza de mi mismo litro de agua para hidratarla. Entonces, o pueden ponerlo también si quieren al tanteo, no pasa nada. Vamos a hidratar aquí nuestras seis cucharadas que son de las de 15 mililitros de grenetina. Y yo lo que hago es que la voy a dejar caer en forma de lluvia y ya después que veo que toda, toda completita pues se va hidratando, me la llevo al congelador para que se logre como ahora sí que pues cristalizar mucho más rápido y o condensar más rápido. Y ahora sí ya de ahí me lo voy a llevar al microondas de 30 en 30 hasta que se logre derretir. Entonces aquí yo voy a poner mis seis cucharadas de grenetina y nos las llevamos al congelador. ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí estamos listos para la parte de nuestro jarabe que va a ser para darle como el dulzor, el sabor. Así que para esto voy a necesitar lo que me sobró de agua que lo voy a poner aquí. Acuérdense que era un litro pero yo tomé una taza para combinar con mi grenetina. Que mi grenetina ya la tengo aquí hidratada, si se fijan ya está como una gelatina, la llevé al congelador pero bueno, ya lo vamos a usar. Y por otra parte tengo mis 200 gramos de azúcar refinada que le voy a combinar de una vez pues mi ácido cítrico. Así que le voy a poner mi media cucharadita de ácido cítrico para que agarre así buen sabor y lo mezclamos. Todo, 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 todo y la esencia la voy a agregar hasta el final cuando esto ya esté derretido y que ya no esté tan caliente para que no se vaya a evaporar. Entonces esto ya está listo y nos lo vamos a llevar al micro en un lapso de un minuto y luego lo saco y lo mezclo y otro minuto más hasta que esté completamente transparente. Y luego llevo mi grenetina también en lapsos de 30 en 30 hasta que esté transparente y los voy integrando. Agrego mi esencia y al final voy a agregar unas gotitas de colorante que tienen que ser líquido completamente. Ya sea colorante para aerógrafo o colorante de agua para que esto se vea completamente cristalino. Así que vamos a realizarlo. Pues ya derretido, ahora sí, mi jarabe ya está completamente cristalino y también ahora sí que voy a agregar mi grenetina que si se fijan está nada más ligeramente calientita, está así saliendo un poquito de vapor. Y con esto vamos a empezar a mezclar ahora sí con nuestro líquido que es nuestro jarabe y pues dando vueltas para que se mezcle. Y ahorita le vamos a integrar también el color, así que poco a poco sin dejar de mezclar, de mezclar, de mezclar para que se integre bien. Y si se te llegara a coagular o así lo puedes volver a calentar unos 10 segunditos para que se integre completamente. Ok, en este punto antes de terminarle le voy a agregar lo que viene siendo mi colorante, unas gotitas de colorante azul líquido, acuérdense que debe ser líquido. Y nuestra esencia. Y llegó el momento de vaciar y nos vamos a ir poco a poco aquí y nos podemos ir llevando a refrigerar para que se vaya cuajando antes de poner todas nuestras decoraciones. Entonces aquí ya va, vamos viendo que se acomoda. Y si quieres aquí ya puedes poner las decoraciones que yo ya tengo unos, por ejemplo en este caso pues va a ser Patricio, va a ser la piñita. Entonces las puedo poner o les puedo esperar a que estas como que cuaje un poquito más para que no me empiece a deshacer lo que viene siendo mi fondant. Y ya voy acomodando ahora sí las piezas como yo quiera. Así que ya está listo, lo puedes refrigerar o lo puedes dejar a temperatura ambiente unos minutitos. Y luego vamos insertando nuestras piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí chicos, pues nuestra última capa. Si se fijan, llevó cinta en todo el lateral para que no se escurriera. Y nos lo vamos a llevar nada más unos 15 minutitos más al congelador y ya estará listo para desmoldar. ¡Como sean! Ya quiero verlo, ya quiero verlo. Vámonos a llevarlo al congelador. Oigan chicos, pues ya llegó el momento de la verdad, mi verdad y vamos a desmoldar esta gelatina. Tengo nervio, tengo nervio, pero bueno, vamos a sacarla. También, dejen ver porque este, poco a poco, hay que tener paciencia. O si no tienen mucha paciencia, pues vamos a hacerle como huequito porque es gelatina y se tiene que desmoldar. Muy bien, y ahí va, hay que hacer, oigan, no se desesperen porque tiene que hacer como vacío. Ya me andaba desesperando, pero bueno, no hay que desesperarnos. Ahí está, ya hizo el vacío nuestra gelatina. Y como tengo aquí la parte, no se apuren porque trae ganache y esto ya está refrigerado. ¡Ay, qué bonita! Entonces, retiramos con cuidado. La gelatina aguanta, miren, por aquí se ve el pastel. Y ahora sí, nos lo vamos a llevar a nuestra base y acomodamos. Pueden pegarlo con un poquito de ganache y así, ¿no? Entonces, ya está. Creo que vamos a poner esta base. No sé si se me hace chiquita o grande, pero voy a ver. Entonces, ya que está aquí, pues ya estamos listos para desmoldar. Ahora sí, con cuidado. No sé si me hace chiquita o grande, pero voy a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahora sí chicos, ya probamos el pastel y déjenme les cuento luego porque hubo un detalle que no me encantó el pastel. Uno es que como trae chocolate, o sea por la chocoplastilina o el chocolate plástico como que se despega la gelatina, entonces eso se me hace como que un poquito fail. Y la otra es que la combinación como que del ganache con la gelatina, no sé si sería mi favorito, a lo mejor pueden ver, y es que la gelatina tiene sabor vainilla, pero la gelatina de por sí sola es una receta que les comparto, que yo sé que tiene como que buen sabor, o sea en serio está muy muy rica, es una gelatina que les va a súper gustar, pero no sé, se ve bien bonito el pastel, pero no sé si sería mi sabor, ¿ustedes les gustó? No sé. Pero necesitaría que igual ustedes lo prueben y me digan o coméntenme aquí abajo qué sabores combinarían, ¿sale? Yo porque ya saben que siempre me gusta decirles las cosas así como las veo, pero es mi punto de vista, a lo mejor hay quien le gusta el sabor de gelatina con la ganache, siento que no fue así como mi sabor, y entonces siempre es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta porque cuando te dedicas a la venta de pasteles, pues sí tienes que entregar un pastel que tenga muy buen sabor y que nada más se ve así como bonito, entonces chéquense bien eso, estoy pensando que lo podríamos cambiar como por buttercream, entonces el buttercream le podría dar como un mejor sabor, entonces pues igual voy a seguir experimentando. Pero bueno chicos, aquí se lleva la técnica, espero les haya gustado mucho el detalle de cómo hacer este pastel, y nos vemos en el próximo video, recuerden seguir nuestras redes sociales de TikTok, de Instagram, donde vemos diariamente todo lo que hacemos, y nuestras transmisiones en vivo que son los lunes a las 4 y media, y los jueves a la misma hora también 4 y media, así que nos vemos por ahí y nos vemos en el próximo video, será Cherda Nersan y les mando muchos saludos azucarados a todos.